Un incidente que afortunadamente no pasó a mayores se presentó en el aeropuerto internacional Ernesto Cortizos entre miembros del cuerpo técnico de Junior y un aficionado. El episodio se presentó el lunes cuando el equipo tiburón regresó a Barranquilla procedente de Pasto en donde los tiburones empataron 3-3. Este video aficionado obtenido por Zona Cero captó el momento en que un hincha tras salir del muelle nacional increpa a los miembros del cuerpo técnico del equipo rojo y blanco y debe intervenir la fuerza pública que fue alertada por los miembros del equipo rojo y blanco. La policía medió en la confrontación verbal y el incidente no pasó a mayores. ¡Suscríbete al canal!